¡Suscríbete al canal! 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 Corre. Au, bueno, da igual, he llegado hasta aquí. Ahora, ¿qué botón sube eso de ahí? ¿Será por aquí atrás? ¿Será por adelante? A ver, preguntando, preguntar. No digáis una cosa porque tardamos más, tardo en verle una cosa, tardo en llegar al chat. Oye, ¿esto lo podré poseer? No. ¿Cómo se subirá? Joder, macho. No me peguéis. ¿Cómo puedo subir esta plataforma? Saluda a Gerard, ya lo saludé antes, me parece. Me niego. Bueno, sí, lo saludo, pero que es la última vez. No sé qué estoy haciendo. No sé dónde tengo que activar. Eso de ahí es un botón. No, no puedo empujar la estatua a esta. Oye, no sé dónde tengo que ir. No sé cómo desactivo eso. No sé el botón ese de ahí, tendré que pulsarlo, tendré que expulsarlo a lo mejor. Es que está muy alejado, pero a lo mejor es esto. No, eso no es. Que rompa los pinchos con la estatua. Me están diciendo. Uh, espera, espera, espera. Vamos juntos, que tengo miedo. Ahí, me estuve despegando ya. Mira, puedo romperlos. Claro, que no sé si me sirvía para nada, pero... Sabía yo que debajo de la estatua había un... Me había parecido ver un botón debajo de la cosa del medio y efectivamente... Lo que tenía que haber hecho era romper la propia... Suelta, suelta ya. Que te ha gustado mucho manejar esa estatua. Ahora maneja un jarrón y llévalo ahí. Creo que lo podía haber cogido también normalmente, que tonto soy. Bueno, a enviar el fax. Ya está, enviando el fax, menos mal. Hola, joder. Hola, Juli. Vale. He enviado la estatua no sé a dónde, imagino que aquí. En realidad el templo tan largo no es, lo que pasa es que es un poco cansado. Y bueno, no sé qué puzle me desbloquearán ahora. La cosa es lo de llevar a la estatua, que es lo cansino. Tú vámonos. Si da por teletas con la estatua va más rápido, es verdad, antes lo hice. ¡Oh no! ¡Ya! ¡Me cago en...! Ya sé yo para qué era el puzle este, porque la estatua pesa mucho. ¡Au! ¡Qué rebote! ¡Cógelo! A ver, tira para allá. ¡Joder! No estoy dando una. ¿Qué digo yo? Ahora que ya he metido la estatua ya no hay forma de sacarla. Podría... La tenía que haber dejado después. ¡Joder! De verdad. Vamos a ver. Ahí va para allá. Bien, por fin he acertado. Pero aún así me falta... Claro, espérate. Yo puedo tirarme. ¡Oh, tío! Se han vuelto. Los bichos estos se han vuelto. ¡Oh! A ver que os mate. Suficiente. Lo que he visto por aquí... Es eso. No tengo suficiente rank. ¡Hala! ¿Por qué lo tiras con ángulo? Que voy a matar a los bichos para que no me cansinen demasiado. Como me van a dar flechas, vamos con las flechas. Vale, y vale. ¿Ahora es el vídeo hasta acabar el templo? La verdad es que no creo. Me falta... Supongo que me faltará... ¿Cuánto me falta para acabar el templo? ¿Sabéis cuánto me falta para acabar el templo? Porque depende de lo que me falte. A lo mejor continúo un rato más. Porque es evidente que en dos horas no me da tiempo. Ups. A ver. ¿Por qué? Si ya lo he tirado para abajo, ¿por qué sigo manejándolo? Tengo unas cosas. Ahí. Estos son todos los jarrones que he visto. ¿Sólo volverá al principio y el jefe? Bueno, pues tal vez termine el templo, ¿sí? A lo mejor se va media hora más como mucho, pero... Pero sí. Por arriba usa el disco. No había visto ninguna cosa del disco. Ahora lo probaré. A ver. Tíralo para allá. ¡Ah, ah, ah! Y aquí hay otras tres. Que antes pensaba que estaban de adorno, pero no lo están. ¿Has probado de usar el boloncho sobre el giro disco? No, no lo he probado. Tal vez debería. Vale. Ya está el peso igual. Ahora vámonos. Y ahora, evidentemente, esto baja que da miedo. Y tengo que tirar todas al otro lado. Manitos puzzles de peso. Venga, para arriba. Carga el peso con las piernas, ¿no? Con los hombros. Ahí está. La que estamos liando. Se podría tirar la estatua para abajo directamente y ya está, macho. Cansineo. Venga, hombre. Con el peso. Apunta bien, anda. Si antes lo has hecho tres veces. O dos. Venga. Una última vez. Vale, hop. Mal. Fallo. Error. Tírala. ¿Ha llegado? Sí. Vámonos. No, no, no. Para, para. Suelta. Vamos a hacerlo desde más cerca porque es más fácil moverse los dos a la vez. Ala. Ya te podemos enviar por fast. Menos mal. Jope. Vamos a probar a usar el boloncho sobre el giro disco. No, no se puede. Me bloquean todas las cosas. Salvo la espada. Una hora cincuenta y cinco no, pero vamos a alargarlo un poco más de dos horas. Para terminar el templo. Porque si de verdad falta poco, pues lo hacemos rapidillo. El templo del tiempo tiende a ser corto, salvo... Oh, no. Me has puesto aquí la estatua, o sea que... Qué cabrones. Vale, espérate un momento. Se me está olvidando que puedo... Hacer así. Y yo avanzar después. Vale. Este pull está solucionado. Ya. Qué interesante que hay una barrera eléctrica ahí. ¿Querrá decir que puedo pasar en algún momento? Es más. ¿Puedo pasar de inmediato si pongo esto aquí? Pues más fácil todavía. ¿Podemos irnos la estatua y yo ya? Ah, no, no, no. Puedo coger esto. Es para eso nada más. Oh, pieza de corazón. Me falta una ya nada más. A ver, estatua. Si he entendido bien lo que el juego quiere que hagamos, es que te vengas conmigo ahora. Joder. Nunca doy a la primera. ¿Qué dices? ¿Puedes romper los muros a martillazos? No se da verdad, vamos. Anda la porra. No había que hacer ni puzzle entonces. A ver, vámonos a estatua. Joder. No sé mirar con la cámara. Vamos, sígueme. Corre más que yo la estatua. Mira. Ataban por culo los puzzles. Así es más fácil. ¿Dónde va a parar? ¡Ay, no! No, no tenía que haberle enviado todavía. Tenía que haber roto el otro muro. Ya que estaba. Pero bueno. No pasa ni media. Me tendré que equipar el gancho. El girodisco. Voy a arriesgarme y decir que no creo que lo use más. Vale. Me estoy dando cuenta que lo que tenía que hacer era dispararle a eso. Pero bueno. Creo que puedo darle con el gancho también. Creo que ya estamos en la sala principal otra vez. No, no, no. Espera. Estamos en la sala circular de antes. ¿Dónde me habrán puesto aquí la estatua? Ahí arriba. ¿Puedo subir para arriba más con esto? Esperemos que sí. Sí, estoy subiendo. Y aquí está mi querida estatua. En esta sala hay una pieza de corazón. ¿Pieza de corazón dónde? Decirme. ¿Dónde está la pieza? ¿En la propia campana estará? No, la campana esta no tiene nada. Abajo del todo. Vale. Primero vámonos, estatua. Ahora. Espero que no me interrumpa para bajar. Dicen que en el segundo piso. Aquí hay algo que se puede hacer nuevo con el... Aquí no creo que sea. Bueno, quién sabe. Tal vez si rompo las dos... Cosas estas voy a matar esto. Ups. Me he equivocado. A ver, vamos a esperar a que pasen los bichos. No, se puede pasar. No, se puede pasar. Abajo, ¿no? Ah, o sea que aquí no era. De hecho tú te quedas aquí que me interrumpes. Vale, me estoy yendo para arriba sin querer, perdón. Vamos para abajo otra vez, que me he equivocado. ¿Girodisco en la pared? ¿Abajo del todo, dices o...? Tienes que coger dos jarrones y ponerlos en los botones. A ver, vamos para abajo. Primero. Y en cuanto lo vea ya lo veré. A ver, aquí hay un jarrón... Oh no, han vuelto las mierdas estas. Yo paso, lo vas a hacer tú. ¡Hala! Acaba con ello. ¡Ah, conmigo no! Hijo de puta. Qué traidor. ¡Hijo de puta! Segundo piso. Bueno, ahora subiré. Destruye. A ver, yo creo que puedo dejar... Ah no, me han quitado la electricidad. Pues bien. Vámonos entonces, que nos han abierto la puerta. No metas la estatua. No la meto. ¿Qué hago? Vale, creo que ya es lo que estoy... Bueno. Creo que se me está ocurriendo. ¡Hostia puta! Esa tenía premio. Vale, ya está. A ver. Bueno, no voy a meter la estatua todavía. Ve a la parte norte de la sala. La parte norte siendo evidentemente... ¿Dónde está la campana? Aquí. Esto es la parte norte, si el mapa no me engaña. ¿Y? Anda. Ey, espérate. Hay un fantasma aquí. Voy a coger a la estatua para que me rompa la puerta. Arriba. Vale, no. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Voy a coger un momento la estatua. Voy a coger primero el fantasma ese. Que me quedaban poquitos. Ahí. ¿Cataplón? Vale. Si me convierto en perro, mejor. ¿Tú? ¿Qué haces? Anda, hay un botón, por cierto. ¿Qué haces? ¿Cuándo te quitarás y te das un martillazo? Creo que un corazón, porque me he dado antes uno sin querer. Ey, espérate. Esto no es un botón. Me han engañado. Por si acaso iba a dejar el jarrón, pero ha decidido tirarlo. Bueno, aquí hay otro jarrón. Dejémoslo. No parece... Sin embargo, no es un botón. No me... Voy a subir para arriba. Tengo una idea. Voy a subir para arriba, pero sin llevarme al... Al bicho y bajaré yo andando tranquilamente. Tranquilamente. Creo que es para el otro lado. Para atrás. Ahí. Porque evidentemente el armatosteste ocupará cierto espacio abajo. ¿Has cogido la llave del jefe? Pues creo que no. Bueno, la llave del jefe es el bicho, yo creo. A ver. Coge dos jarrones. ¿Cómo? Espera un momento. Siempre puedo cogerlos después. A ver. ¿Dos jarrones? ¿Para qué? ¿Qué dos botones? A ver. ¿Aquí abajo hay algo? No. Vale. Esto es lo que me estaba preguntando. Si había algo aquí abajo. Pero los dos botones... Eso ya estaba hecho. Pero me llevaba al sala con un cofre. ¿Qué dices? Si lo de los dos botones ya lo hice antes, ¿no? ¿Pero con la estatua? No, no puedo ir con la estatua. Es que no sé si os entiendo bien. Que me vaya con la estatua para arriba. A lo de los dos jarrones. O sea, o me lleve los dos jarrones. Voy a hacerlo, entonces. Ups, me quedo. Uno de los dos jarrones estaba aquí. Esa sala de ahí, decís. Sí, no sé. Voy a coger los dos jarrones que había cogido antes. Voy a coger los mismos. Voy a ver. Tienes que coger la estatua y romper la puerta. No, ya, ya, ya. Lo sé. Eso es lo que haré después de que haga los jarrones estos que me están diciendo. Por eso me he metido para arriba y tiene que haber ido para abajo. Pa' abajo. Ahí. Venga. Menos mal. Madre de Dios. ¿Dentro de cuánto termino? ¿Qué hora es? Pues, a ser posible dentro de 20, 25 minutos. A ser posible, pero no lo aseguro. Supuestamente me dicen que queda poco, así que no debería llevarme más tiempo de ese. ¿Alguna idea de cómo son jefes? No, soy la primera vez que juego a este juego y no me conozco a los jefes. A ver, esta sala entonces. Ahora que tengo el palitroncho. Guau, espera. De hecho, esta sala no me suena. ¿Cómo es posible? Ah, no, sí. Es la sala de las escaleras esas. Vale, vale, vale. Había, ahora que lo recuerdo, había un jarrón. Arriba del todo que vi antes. De esos que son robots. Pégale al azar a las cosas hasta que se mueran. A ver, ataca, Link. Ataca. Si no hago movimientos secos, no lo pilla. Nada, por culo. Vale, se acabó. Vale, a ver. Bueno, no se acabó, falta uno. A ver, había un jarrón por ahí arriba. Supongo que será este de aquí. Este será la clave. A ver, Link. Tranquilidad. Este jarrón será la clave de algo. Eso... Ah, míralo, ahí hay un botón. Creo que sí, es un botón. Y me abre... Nada. Otra cosa que se me ocurre es que haya otro botón en el otro lado. Y te ha que tirar... Otro jarrón para acá. ¡Qué bien lo tiras! Te ha tirado el jarrón a ti, macho, qué vergüenza. A ver. Tira al lado. Ahí estamos. Y ahora vamos para allá. Vale. Y ahora me generará un cofre de la nada. Perfecto. Curioso. Vamos a por él. Entonces me va... Si es la pieza de corazón, ya tengo las cinco entonces, seguro. Sí, tengo las cinco piezas de corazón. Ahora tengo un corazón más. Son doce, si no me salen las cuentas. Y si de arriba hay diez y abajo hay dos. Vale, ya puedo por fin ir a lo que tenía que hacer. Aunque en realidad podía haber enviado por faz a la estatua. No sé por qué me habéis dicho que no. Mira, tengo corazones de sobra, me da igual. Abajo que me voy. Anda, ni siquiera me han quitado vida. Vamos a pasar de todo. Oye, ¿y mi estatua? ¿Ha vuelto arriba la muy cabrona? Joder. Tenía que haber dejado la estatua. No sé por qué os hago caso. A ver, vamos a volver a por la estatua. Ahora tengo que volver a hacer toda esta sala. La muy cabrona de la estatua... Se ha ido para arriba. Tú, ¿qué haces aquí? Vente conmigo. Ya, mira, porque le tenía curiosidad. Pégame. Plonk. Un corazón me quita, ¿vale? Vale. Ahora habrá que matar a los bichos de aquí otra vez. Oh, Dios. No, menos mal. Vámonos. Claro que si matas a estos bichos de aquí te lo agradezco. Ah, es que cab... Ah, no. Bien, la ha matado. Vale, por fin nos podemos ir de esta mierda. Vámonos. Vámonos.